de la mañana y de la noche. de la mañana y de la mañana. Mientras tanto, esta tarde en el estado de Sinaloa, las temperaturas están variando desde los 29 hasta alcanzar los 33 grados centígrados, predominando una condición de cielo mayormente despejada. Por su parte, en el estado de Sonora, las máximas están alcanzando hasta los 28 grados para Hermosillo y aquí las condiciones de cielo están variando de parcialmente nubladas a mayormente soleadas. Pero, ¿qué les parece si damos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, iniciando con Campeche, donde el termómetro arroja los 25 grados centígrados. Al noreste mexicano está predominando una condición de cielo parcialmente nublada, mientras que el Distrito Federal arroja un valor de 20 grados centígrados. Por su parte, en nuestra región del noroeste, las condiciones de cielo se muestran bastante estables. Además, el pronóstico nos está indicando que los próximos tres días sobre el bello puerto de Mazatlán, las temperaturas estén variando desde los 19 hasta alcanzar los 30 grados centígrados. Sobre Culiacán, domingo, lunes y hasta el próximo martes, estará predominando una condición de cielo mayormente nublada, donde los valores máximos de temperatura podrían estar variando entre los 30 y los 33 grados centígrados. Sobre los mochis, el día de mañana las temperaturas se estarán manteniendo entre los 19 y los 31 grados, mientras que en Ciudad Obregón amaneceremos con temperaturas frescas que estarán variando entre los 17 y los 19 grados centígrados. Por su parte, no podrían faltar, por supuesto, nuestros amigos de la capital sonorense, donde como podemos observar, aquí las condiciones de cielo estarán variando de mayormente nubladas a parcialmente despejadas y en general las temperaturas se estarán manteniendo desde los 12 hasta alcanzar los 29 grados en el transcurso de la tarde. Amigos, sin más información hasta estos momentos me despido de ustedes, pero los invito a que continúen disfrutando de este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!